Las detenciones han aumentado en estos últimos días, asegura la Defensora de Derechos Humanos, Vilma Núñez de Escorcia, quien dijo también que en tres días ha habido 11 personas capturadas dentro del contexto de protestas. En realidad se está dando aquí un fenómeno nuevo, porque como te digo, cada día agregan nuevas formas de represión. Y entonces ahora nosotros ya estamos prácticamente documentando esa persecución diaria, ese encarcelamiento y privación de libertad diario que se está dando, aunque al rato lo saquen, aunque antes de 24 horas pongan en libertad, pero eso es una persecución permanente. Algunos ya lo han sacado, pero la mayoría están allí, incluso con formulación de delitos, acusándolos de cosas completamente, que es otra estrategia, estar imputando delitos falsos. Ellos están prácticamente en una fabricación de delitos permanentes y que no logran probar, pero para eso tienen prácticamente la docilidad de sus jueces, que utilizan todo tipo de subterfugios y cosas para hacer lo que les dicen. La Defensora de Derechos Humanos denunció que las detenciones se han recrudecido en los departamentos y se están llevando presos a los menores de edad como parte de la medida de presión para los líderes. Hoy nosotros recibimos la información de Rivas o de OVTP, de Rivas, a un señor que le decían escuelita, su serdónimo es escuelita, no sé por qué, entonces lo llegan a buscar a él, le hacen un gran revoltismo en su casa, le catean su casa y todo lo demás, no se llevan preso a escuelita y resulta que se llevan al chagalo. Entonces definitivamente creo que eso es una presión tremenda, porque por ejemplo como padres o abuelos preferirían que los agarren a ellos y no injustamente a sus chavalos, y no que los están capturando por ser opositores, los están capturando únicamente para castigar, así se le puede llamar, al padre. Entonces es una persecución familiar. Para Noticias 12, Castalia Zapata.